A parte de me gusta venir bien documentado, que no soy abogado, que a poco que me den luz. Pero bueno, yo creo que si el regidor Cucheta, si el regidor Cucheta hubiera asumido esa actitud que está asumiendo ahorita tan recta, cuando fue cómplice en aprobar la licencia del funcionamiento de Jandría, cuando fue cómplice en aprobar también él en una comisión que no le concretía, que no le concretía para nada, que hicieron un labor urbanismo, que no estaba ni el coordinador, pero si él hubiera sido así como ahorita pegado a la ley y no le ha dado esa luz, yo creo que no se hubiera prestado firmar ese dictamen. Pero bueno, el tema es que la gente ya había venido aquí varias veces, ya había venido aquí varias veces a buscar apoyo por parte del municipio, ya habían venido a hablar con la interplanación, ya habían venido a hablar con algunas personas y nadie las había atendido, las bateaban, no las escuchaban. Por eso las personas fueron a la comisión de urbanismo, donde las atendimos con un propio problema. Y no somos abogados a nuestro entender, por uso y lógica, pero no somos corruptos. Somos una comisión honesta, no somos corruptos, hemos puesto la prueba. Estamos ni una corrupción de esta comisión. El tema es que estamos apoyando a la gente. Y a mí mi coordinador, Humberto Becerra, me ayudó a la tarea de abocarme a ir a investigar, apoyar a estas personas. Y hemos logrado bastante, bastante, porque ellos fueron el martes a una reunión de comisión de urbanismo. El miércoles lo llevé a su papá, una reunión con Humberto Félix a las 10 de la mañana. El jueves nos reunimos, el mismo jueves, ayer, nos reunimos con el notario Juan Rofre, tres notarios más. Y hoy en la mañana desayunamos con el colegio de notarios. Y no tenemos los roques, ¿no? Y logramos el acuerdo con los notarios de que ellos esperan nada más un oficio del ayuntamiento, en el sentido que ya se dijo, para no estructurar ni una casa más a ese fraccionamiento militar. Eso es lo que esperan, es lo que quieren. Y el tema de los discursos, pues bueno, tienes que ilustrar. Yo creo que cuando uno quiere algo con una novia, primero se le enamora, ¿no? Y después, o demás. O sea, yo creo que nosotros no somos adorados de la comisión. Qué bueno que el regidor, muchachita, nos está ilustrando y nos le damos a la comisión. Y también qué bueno sería, o sea, que sí nos ayudara de verdad, no más puede tener un discurso mínimo. Porque aquí somos buenos algunos para opinar y para hablar y otros ni hablan. Pero a la hora de la hora, a la hora de la hora, no van. Yo creo que es muy importante el conectar la lengua con el cerebro. Y si nos gusta ayudar a la gente, hay que demostrarlo. Y si eso es lo que hace, si eso es lo que hace. Por algo la gente se acerca a la comisión de humanismo y la gente nos gusta, se les ha ayudado. Y hay que decirlo, alcalde. Yo tengo las cosas que le reconozco. He sido crítico y soy crítico de esta administración. Pero si algo le reconozco, es que cuando se le han planteado problemas sociales, se les ha apoyado. Entonces, yo creo que hay que reconocerlo y hay que decirlo. Y como lo dije al principio, el mismo viene a pelear con el alcalde, ni con los regidores. Y él es buscando apoyo. Y qué bueno que mi compañero, como yo, el coordinador de la comisión de Fumapán y Urbanismo, y con el apoyo de nuestro amigo Lucheta, Lucheta, vamos a ser un buen equipo para sacar esto sin lo delante. Gracias, Lucheta. Solicitamos a la voz de Guillermo Quintana, la producción está delante.